Buenos días a todos, es un placer nuevamente estar aquí dirigiéndome a este foro. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, en el día de ayer y antes de ayer, realmente esta es una reunión que está siendo muy buena, con una participación excelente. Estamos siempre haciendo cosas nuevas y superando la cantidad de participantes, lo cual es un motivo de mucha alegría. Hoy tuvimos por primera vez en la mañana un desayuno con las mujeres participantes de este evento, que lo hacemos por primera vez como una forma de promover la participación de las mujeres en los mecanismos de gobernanza de Internet de América Latina y Caribe. Creo que fue una buena iniciativa y espero que se siga haciendo y que tenga impacto en nuestra vida cotidiana. Yo en realidad les voy a hablar un poco, no les voy a hablar mucho de lo que hacemos en la ACNIC, sino voy a compartir algunas visiones que tenemos de cosas que están pasando en la región. El tema central de todas las reuniones que estamos teniendo esta semana es la nueva generación de Internet, oportunidades y desafíos para América Latina y Caribe. Lo de la nueva generación de Internet hace referencia a varias cosas, porque por un lado, ayer, bueno, creo que ayer quedaron saturados de IPv6, porque hablamos de IPv6 desde el café hasta el café con leche de la mañana tenía algo que ver con IPv6. Pero también hace referencia a otras cosas, y hace referencia a una nueva Internet que estamos creando en la región en términos de inclusión, pero también del uso que se le está dando a estas herramientas en la región. Un poco sobre eso voy a hablar. Esta es la realidad que tenemos hoy, el promedio de la penetración promedio de Internet en la región es de 40%, pero esa es una muy buena noticia, hemos mejorado bastante en el último tiempo. La no tan buena noticia es que tenemos en este momento 10 países, digo países o territorios porque algunos de los países que tomé no son exactamente países independientes, pero tenemos 10 países por debajo de 25% de penetración y tenemos 13 países sobre 50%, lo cual nos muestra que es una situación bastante desigual, de lo cual voy a hablar ahora en unos minutos. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Bueno, desde la ACNIC, un poco con el seguimiento que hacemos desde hace 10 años a la evolución de Internet en la región, estimamos que para finales del 2015 la región va a tener aproximadamente un 60% de penetración de Internet, dependiendo, claro, de que no pasen cosas extrañas, de que la crisis, por ejemplo, en Europa pueda tener impactos o que las economías regionales sufran algún cambio inesperado. No, pero de seguir las cosas como están siguiendo al día de hoy es perfectamente razonable pensar que a finales del 2015 la penetración de Internet en la región, hablo de América Latina y Caribe completamente, será de alrededor del 60%. Eso implica que vamos a tener 120 millones nuevos de usuarios. Y déjenme especular un poco acá, si bien esto es totalmente especulativo, acepto apuestas, si quieren a finales del 2015 nos reunimos y verificamos los números y recibo apuestas con errores de hasta 10% de estos números. ¿De dónde van a venir esos 120 millones de usuarios? Bueno, al menos 35 millones van a venir de Brasil, 25 millones de México, 10 millones de América Central, 8 millones de Colombia, faltan países acá, mencioné solo algunos, quise mencionar Ecuador, donde creo que tendremos aproximadamente 3 millones y medio de nuevos usuarios de Internet en 3 años y medio. Y esto es impresionante porque cuando uno va, cuando a veces vamos a hacer presentaciones a algún país y le decimos, en este país pensamos que va a haber tantos millones de nuevos usuarios de Internet, es como que la gente recibe un impacto. Entonces las preguntas que se presentan es quién va a conectar a esta gente, quién le va a ofrecer servicios y qué tipos de servicios. O sea, tenemos que pensar, seguramente muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero a veces es bueno pensarlo así en voz alta y compartir el pensamiento de qué vamos a hacer, cómo vamos a lidiar con este crecimiento, que es una muy buena cosa lo que estamos esperando. Y finalmente, hablábamos un poco ayer en una reunión que tuvimos varios de nosotros con autoridades de Ecuador y justamente hablábamos de este tema. Bueno, ¿cuál es la infraestructura que dará soporte a estos usuarios? Temas de infraestructura, no importa si hablamos de energía, carreteras, puertos o telecomunicaciones, tienen siempre una cosa en común, que son cosas que hay que prever, la infraestructura hay que preverla 10 años antes. Yo decía ayer en broma, si nos enteramos, si hoy recibimos la noticia de que colapsa el puerto de Guayaquil, ya no podemos hacer nada, ya colapsó. Son esas cosas que hay que prever las 10 años antes para que no sucedan. Entonces, bueno, el tema es qué estamos haciendo, qué infraestructura estamos desarrollando. Cuando somos conscientes que tenemos que tener una infraestructura suficiente para dar soporte a 120 millones de usuarios nuevos, que es 50% más de lo que tenemos hoy en 3 años y medio. Como decía, es una región muy desigual. Es la América Latina, América Latina en sí mismo, es la región con peor distribución de riquezas en el mundo. En la región hay países con indicadores muy distintos entre sí, en todo, si hablamos de cualquier indicador que tomemos, lo vamos a ver. Tenemos en este momento, en Haití, tenemos una penetración de aproximadamente 10% de Internet, y en Argentina tenemos más del 60%. La penetración de la telefonía móvil, que todos pensamos, a veces tenemos como una fantasía de que todo el mundo tiene teléfonos móviles, pero si bien la penetración en América Latina y Caribe es de 110%, todavía hay 20% de la población de la región, que son justamente 120 millones de personas, que no tienen acceso a móviles. El tráfico de Internet desde dispositivos móviles o no computadoras, es aún muy bajo cuando hablamos de tablets y smartphones, es muy bajo en el mundo en general, y es muy bajo también en América Latina y Caribe. Entonces, siempre cuando se hablan de estas cosas de inclusión y de crecimiento o universalización de acceso, siempre se habla de que la Internet es móvil. Y sí, es cierto que cada vez hay más movilidad, pero también es cierto que todavía hoy no es ese el instrumento de inclusión que debe ser, para eso se debe trabajar en llegarle al 20% que todavía no tienen ese tipo de accesos, pero también en generar oportunidades para que las personas puedan utilizar esos dispositivos como herramientas de acceso a Internet. Y para eso se necesitan tener precios accesibles de los servicios, precios accesibles de los dispositivos. Se supone que sí, que el tráfico de dispositivos móviles va a seguir creciendo, pero en realidad tenemos que hacer algo. Esas cosas no suceden necesariamente solas. Estamos viendo experiencias muy interesantes en la región que pueden producir mejoras en el acceso. Son proyectos, me gusta decir que no... Menciono estos proyectos no necesariamente como ejemplos a seguir, pero sí me parece que son proyectos inspiradores. Uno de ellos es, estamos en Brasil, había una inversión muy grande para construir un backbone de la empresa Telebras que promete ofrecerle oportunidades mucho mejores a los pequeños proveedores de Internet que están fuera de las principales urbes del país. Obviamente no es lo mismo hoy estar en el centro de San Pablo, donde se tienen condiciones de acceso a Internet similares o en muchos casos mejores que muchos de los países desarrollados que estar en un pueblo del interior de un Estado del Nordeste. Este proyecto es realmente inspirador si logra los objetivos que se plantea. En Argentina estamos viendo un crecimiento, que aquí está uno de los responsables de eso, Ariel Greiser, la generación de una especie de federación de puntos de intercambio de tráfico que va a ocasionar el mismo efecto, que está ocasionando el mismo efecto, darle oportunidades a los pequeños proveedores de contenidos y pequeños proveedores de acceso a Internet del interior del país, oportunidades que les permitan ser competitivos con las empresas de la capital. En América Central estamos viendo el proyecto finalmente, y aquí tendremos una presentación esta semana. Hace muchos años que se habla del plan Puebla-Panamá y de la interconexión de América Central. Y finalmente ahora estamos viendo ya la concreción del proyecto del backbone de Mesoamérica, que es una buenísima noticia. En Uruguay el proyecto de One Laptop per Child, la versión uruguaya del One Laptop per Child, del plan Ceibal, ha ocasionado realmente una revolución desde el punto de vista social, permitiéndole no sólo a los niños de todo el país acceder a Internet, sino a sus familias, permitiéndole que familias incluso del entorno rural descubran cuál es la utilidad que pueden obtener del uso de estas tecnologías, convirtiéndose en usuarios realmente significativos de la red. Y finalmente quería mencionar una experiencia del Caribe. Hace muchos años que estamos escuchando hablar también de la Caribbean Knowledge and Learning Network, la red académica avanzada del Caribe, similar a la red clara de América Latina. Y este finalmente se ha concretado, y es una noticia fantástica. Realmente espero que esto sea un proyecto que produzca un cambio importante a la comunidad del Caribe. Realmente hay otras señales del entorno muy positivas. El desarrollo de government en la región. Vemos en Cepal discusiones donde se involucran los operadores, gobiernos sobre acceso y banda ancha, diálogos que antes eran limitados simplemente a este tipo de foros como el nuestro. Finalmente hemos logrado permear otras esferas y ahora son los gobiernos quienes están realmente ocupados de estos temas. El crecimiento del comercio electrónico en la región es muy significativo. Este año, 2012, el comercio electrónico en la región se estima que será de 40 mil millones de dólares. Eso ofrece, todo esto que estaba diciendo, ofrece un sinnúmero de oportunidades. Entonces, desarrollo de infraestructura, data centers. Hay realmente una demanda de data centers en la región que es impresionante. Vemos que también esa demanda está siendo acompañada por el crecimiento efectivo de data centers que permite que es fundamental para tener este... para que los contenidos de la región sean hosteados aquí mismo en la región. Hay muchísimas oportunidades en todo lo que tiene que ver con e-commerce, cuando a veces uno mira y piensa que todo está hecho porque hay sitios que son muy exitosos y dice, bueno, ya está hecho, ya no se puede inventar más nada. Bueno, cuando si miran que el comercio electrónico está creciendo entre el 30 y el 40% al año en la región, entonces quiere decir que todavía hay muchísimas oportunidades y que además de los sitios que ya son muy exitosos pueda haber otras experiencias que también sean iguales de exitosos. Muchísimas oportunidades en aplicaciones móviles para realmente convertir los móviles en la herramienta de inclusión que deben ser, como decía antes, manejo de identidad, desarrollo de contenidos. ¿Cuáles pueden ser los posibles obstáculos? Tal vez algo que no tiene nada que ver con la tecnología, tal vez ambientes que puedan ser no muy business friendly en algunos países. Es algo que debemos cuidar y que los gobiernos deben cuidar de crear condiciones necesarias para que justamente toda la iniciativa, todo el interés que hay de invertir en este mercado creciente, encuentre un buen entorno habilitador que le permita llevar adelante sus negocios. Otro posible obstáculo es el círculo vicioso entre desarrollo de infraestructura y hosting de contenidos. Por un lado, vemos que 75% de los contenidos locales desarrollados en la región están hospedados fuera de la región. Y esos contenidos no vienen a la región porque no hay infraestructura necesaria. Y a veces no hay apoyo o no hay políticas tendientes a desarrollar la infraestructura porque no hay demanda. Tenemos que romper ese círculo vicioso y la manera de romper ese círculo vicioso es justamente creando los ambientes propicios y crear suficientes incentivos para la inversión para que haya infraestructura adecuada para atraer no solamente a los inversores de otras regiones, sino para que las compañías que están desarrollando contenidos en nuestra propia región provean esos contenidos al mundo desde nuestra región. Y por supuesto siempre está el tema de barreras regulatorias, que siempre es un riesgo. Muchas veces todos queremos que haya regulaciones en ciertos aspectos, pero también cuando esas regulaciones se convierten en excesivas, se convierten en barreras para la inversión, barreras para el crecimiento. O sea, un poco creo que el mensaje es, si no hacemos nada mal, el futuro es muy promisorio, lleno de oportunidades en un momento en que vemos una región creciente, pujante y con un montón de... que genera un interés muy importante para inversores de fuera de la región. Solamente no tenemos que hacer cosas mal para que eso sea realmente un futuro exitoso. El tema de IPv6, como decía, yo les iba a decir hoy que no íbamos a hablar de IPv6, pero bueno, voy a mencionar algo muy rápido. Es obviamente uno de los posibles obstáculos que tenemos, el tema del agotamiento de las direcciones IPv4. Hoy tenemos 56 millones de direcciones en nuestro stock, que son para la jerga ingenieril un poco más de 3 barra 8, pero es más fácil decir 56 millones de direcciones. 56 millones de direcciones, parece mucho, pero cuando hablamos de que esperamos tener 120 millones de nuevos usuarios en Internet en 3 años, si bien no hay una relación uno a uno, y ustedes lo saben mejor que yo eso, entre direcciones de Internet y usuarios, por lo menos tenemos una referencia, algo que nos permite ver que esos 56 millones no es una cifra tan grande. Si pensamos que va a haber no solamente un crecimiento importantísimo en cantidad de usuarios, sino también crecimiento en cantidad de dispositivos y uso de direcciones IP en otras cosas. Nuestras últimas proyecciones permiten ver que nuestro stock de direcciones se va a agotar en mayo del 2014, o sea exactamente en dos años a partir de ahora. Pueden poner su reloj en la computadora, el countdown, y en dos años estaremos reunidos en alguna parte de la región diciendo que se está agotando nuestro stock regional. Pero en realidad esto no prevé, en realidad el modelo es bastante influenciable por cosas que pasen. Estamos viendo justamente, hablamos de un montón de políticas públicas que están en discusión, proyectos nuevos, crecimiento del uso de dispositivos móviles, o sea todo eso puede hacer cambiar esta ecuación al mismo tiempo que también la sensación de finalización del stock de direcciones IPv4 puede también crear alguna sensación de urgencia que haga que el consumo de direcciones IPv4 se incremente. O sea que no tomen esa fecha de mayo del 2014 como una fecha realmente certera. Pero además, esta gráfica lo que intenta mostrar es que en realidad el problema se produce antes de la finalización de las direcciones, porque en algún momento antes o hay dificultad de obtener grandes bloques de direcciones, o ustedes mismos promueven políticas más restrictivas para la asignación de recursos, cosa que puede alargar la vida de las direcciones IP de nuestro stock, pero al mismo tiempo dificultará el acceso a grandes volúmenes de direcciones. O probablemente, como ya hemos recibido alguna inquietud, alguien proponga incrementar los costos de membresía o asignar costos a las asignaciones grandes, justamente también como una manera de enlentecer el consumo. O sea, no importa si es a través del incremento del costo o a través del incremento de la dificultad de obtener direcciones IPv4 o del hecho de que aparezcan políticas más restrictivas, en realidad bastante antes de que se terminen las direcciones IPv4, las dificultades para el acceso ya van a ser bastante significativas. Por lo tanto, el punto realmente crítico no es cuando se termina el stock de la CNIC, sino que es un poco antes. Nosotros estimamos que eso es en algún lugar probablemente sobre finales del 2013 o inclusive un poco antes. O sea que si bien tendremos direcciones IPv4 por bastante más tiempo, creo que deberían tomar alguna fecha del entorno del último cuarto del 2013 como la fecha crítica para realmente tener planes o ya estar trabajando en IPv6 o tener planes alternativos para el uso de sus propias direcciones. Las buenas noticias tenemos en este momento 47% de nuestros asociados ya han recibido direcciones IPv6, 27% de ellos ya las están anunciando en internet, lo cual no significa que estén haciendo un uso realmente de que le estén llegando a los usuarios finales, pero ya es un avance. Y es muy interesante ver que si ustedes ven las asignaciones de direcciones IPv6 que hemos hecho en los últimos 16 meses, son el 63% del total de asignaciones de IPv6 que hemos hecho en toda la vida de la ACNIC. Finalmente, y para abandonar un poco el tema de la ACNIC, les quería comentar un poco en consonancia con la visión que hemos tenido siempre de generar sinergias y ser una plataforma de encuentro, lo cual está en nuestra propia visión. Si ustedes ven la visión de la ACNIC, la visión de la ACNIC es ser un articulador de esfuerzos colaborativos en pro del desarrollo de internet y la sociedad de la información en la región. O sea que vemos el rol de la ACNIC en el largo plazo es ese, justamente ser un articulador, una plataforma de encuentro de distintos componentes de la comunidad latinoamericana de internet. Y en eso nosotros hemos ido creciendo en nuestra sede de Montevideo por la vía de los hechos, por convenios de cooperación y cercanía que hemos desarrollado con otras organizaciones. Hay 5 otras organizaciones que comparten el edificio con nosotros y en 17 de abril del 2012 inauguramos la última ampliación de nuestro edificio, que realmente creo que tenemos un edificio muy bonito y muy cómodo para trabajar con alta tecnología y modernos estilos de trabajo. Para reflejar de mejor manera lo que es ese edificio ahora, que ya no es más la sede de la ACNIC, sino la sede de un conjunto de organizaciones que trabajamos en pro del desarrollo de las TICs y de las herramientas de sociedad de la información e internet en la región, hemos cambiado el nombre al edificio, lo hemos bautizado con el nombre de casa de internet de Latinoamérica y Caribe, lo cual significa que es la casa de todos ustedes. Finalmente quería dar un mensaje sobre el entorno en el que nos encontramos. A medida que internet se convierte en algo más y más importante en la vida de la gente, como hemos mostrado anteriormente, los gobiernos participan más razonablemente, ya no es algo que atañe solamente al 5% de la población, estamos hablando de tener en poco tiempo un 60% de penetración promedio en la región, lo cual es muy razonable que la participación de los gobiernos en políticas públicas sea mucho mayor. Y por lo tanto aparecen propuestas todo el tiempo en distintos foros que nosotros las vemos como formas de incrementar la participación de los gobiernos en mecanismos de gobernanza. Es importante que entendamos los intereses que hay de los gobiernos y de otros actores atrás de cada propuesta que se presenta y que apliquemos el mismo espíritu abierto de apertura, participación que nos ha caracterizado desde el inicio de nuestras actividades, justamente para crear o aportar soluciones que traten de satisfacer las expectativas de todos los actores de la región. Como decimos acá, ser parte de la solución y no parte del problema. Transparencia, apertura, participación de todos los actores de la región, incluyendo por supuesto los gobiernos, es clave para mantener el actual modelo de gobernanza de Internet. El relacionamiento entre todos los actores de América Latina y Caribe es excelente, basado en la confianza, el espíritu de colaboración, es un capital enorme que tenemos en la región y es parte sin duda de un componente clave del éxito que estamos teniendo como comunidad de Internet en nuestra región. Es algo en lo que tenemos que trabajar día a día. Hace poco el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, dijo, esta es la década de América Latina y Caribe y ha repetido este mensaje a lo largo y ancho de todo el mundo. Yo le agrego que para aprovechar las oportunidades de desarrollo que se presentan en esta década en nuestra región, necesitamos una Internet fuerte, estable y con capacidad de crecimiento. Para eso necesitamos IPv6, por supuesto, y también necesitamos continuar fortaleciendo los modelos abiertos participativos de gobernanza. Muchas gracias. Gracias.